El dictamen a discusión el día de hoy nace no sólo de la necesidad de legislar sobre la extensión de edad para el acceso a servicios financieros, sino de hacer una vez más evidente el hecho de que el tema de la inclusión financiera debe seguir siendo una prioridad en materia de desarrollo económico. En este sentido, en el PRD estamos a favor del presente dictamen y estamos convencidos de que debe seguir trabajándose en la materia para que además de incrementar los niveles de inclusión financiera, se analice y se legisle para mejorar su calidad en todas las dimensiones, en su acceso, su uso, la protección al consumidor y la educación financiera. Estos dos últimos temas aún tenemos un largo camino que recorrer. Como bien lo ha definido la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es la inclusión financiera, el acceso al sistema financiero formal que permite a las personas organizarse financieramente, ahorrar y planear para el futuro. La inclusión financiera pone a disposición de todos los segmentos de la población la posibilidad de mejorar su administración a través del uso de productos y servicios financieros como el ahorro, créditos, seguros y pensiones. La inclusión financiera, pues, evidencia el grado de desarrollo financiero de un país. En este escenario, entre los impactos registrados por varias investigaciones, los datos recientes indican que el acceso a servicios financieros formales y su uso en beneficio estimulan y garantizan seguridad al ahorro, fomentan la mitigación de riesgos a través del uso de seguros y agilizan ciertos pagos y transacciones gracias al uso de la banca digital o banca móvil. Los individuos, en este caso, aquellos que se encuentran entre 15 y 18 años, muchas ocasiones tienen que recurrir a sus padres para poder hacer uso de una cuenta bancaria, pero además también tienen que acudir a ellos por los sistemas de ahorro o pagos informales, lo que afecta, primero, en la seguridad del manejo de sus ingresos y, segundo, en la capacidad que tienen para un ahorro formal. De acuerdo con la última encuesta nacional de inclusión financiera del 2018, este año se registraron 2 millones de personas más que en el 2015, con al menos un producto financiero. Esto significó un 68% de la población entre 18 y 70 años, siendo la región noroeste la que cuenta con mayor nivel de inclusión, con 82%. Dadas estas cifras, se revelan dos de los retos que tenemos enfrente. Primero, incrementar los niveles de inclusión y disminuir las brechas regionales existentes. De esta manera, destacamos el salto que significa que se puede influir financieramente en los casi 7 millones de adolescentes que podrían abrir una cuenta de ahorro bancaria, lo que contribuye no sólo a la inclusión financiera, sino a la formalidad y también al desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Coincidimos en que se debe establecer un marco jurídico que proporcione y facilite las herramientas a los jóvenes que trabajan, a fin de que puedan recibir sus salarios y las administren por sí mismos. Si bien es un paso importante en la tarea de incrementar los niveles de inclusión financiera y en el control y rendición de cuentas, de las erogaciones federales ante el escenario de la ampliación de los programas gubernamentales, es sustancial señalar que este tipo de cambios deben ofrecer un fin en común, que es el crecimiento y desarrollo económico, y que de ninguna manera se le debe únicamente ver como expansión de una plataforma para la entrega de subsidios y clientelismo electoral. Y por último, como se señaló en la Comisión de Hacienda, nos preocupan principalmente dos temas fundamentales. Uno es el tema del cobro de las comisiones, que perjudican a los jóvenes, ya que se van a estar entregando alrededor de 10 millones de tarjetas y nos preocupa que se convierta en un negocio lucrativo del año. Y segundo es la selección de Banco Azteca sin licitación de por medio, como el medio para la entrega de estos beneficios. Por lo tanto, para dar solución a estos dos temas que expongo, presentaremos un punto de acuerdo donde se agende una reunión de trabajo con Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con la CONDUCEF para darle salida pronto a este tema. Es cuanto, muchas gracias.